gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya santo aleluya gloria a dios bendito sea dios poderoso es el señor aleluya gloria a dios aleluya gloria a dios 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 voy a cantar un canto de amén gloria a dios amén gloria a dios 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 Alabaré, exaltaré tu nombre, porque has hecho para mi vida, alabaré, exaltaré tu nombre, por la cruz aleluya. ¡Gracias a Dios! ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!